¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, ¡comencemos! El día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro amigo Akil, muchísimas pero muchísimas gracias hermano Que como podrán darse cuenta, perdemos el lead, perdemos el cambio y ojo que es en todas las partidas Va a ser unas batallas brutales y muy buenas, les voy a explicar la estrategia de nuestro amigo Akil Dicho esto, también es el busteador de Ibel con Spogo, es uno de los busteadores de Ibel con Spogo Que pues sube a rango leyenda, si ustedes quieren subir a rango leyenda ya saben pueden contactarse conmigo Y vamos a obligar al oponente a doble escudar y esto es perfecto porque Ampharos estaba encerrado contra este Stunfisk Y vamos a destrozar completamente a ese Stunfisk con un Onda Certera Aquí escudamos por posible Fuerza Bruta pero era solamente un Garra Dragón así que vamos a dejar pasar el otro Ya no tenemos ningún escudo, Garra Dragón y muy a las justas vamos a llegar al Onda Certera Espero también que se hayan hecho un Ampharos oscurito para la 2500 o al menos le hayan quitado frustración Porque miren tremendo Onda Certera que se va a comer ese Stunfisk Onda Certera, pum, toda la vida, toda pero toda la vida Aquí nos cuela un básico ese Macham y Macham al ver a Trevenant se va a terminar por rendir Porque absolutamente no tiene nada que hacer, nosotros llegamos un bola sombra y GG Me gusta la ropa de máximo gente, obviamente las batallas ya son en rango leyenda Y bueno aquí colamos un básico que no deberíamos haber colado Los cambian directamente a Gyarados y esto es malo Vamos a intentar baitear como siempre hermanos, baiteo tras baiteo Para obligar al oponente a doble escudar Y ese doble escudo nos beneficiaría tremendamente a nosotros También quería decirte hermano, recupérate, estaba un poco enfermo No podía jugar mucho las cuentas Y creo que me dijo que estaba mal del ojo o algo así De verdad hermano, espero que te recuperes Y que puedas seguir apoyando a este hermoso canal Y a esta hermosa comunidad Otro tajo, bueno aquí no sé si yo me hubiera ido por el tajo Lo que sí les digo es que estamos bien Un titular no nos va a debilitar, un aquacola tampoco Aquacola, pero de este volteo cambio ya lo teníamos súper súper solucionado Y aquí solamente es escudar y lanzar el onda certera Es lo único que tenemos que hacer hermanos Porque terremoto, guau, terremoto Y yo del oponente me hubiese ido por una avalancha Porque sí o sí tenía que escudar ese ánfaros Pero un terremoto sabiendo que tenemos ondas certera Que es prácticamente full one shot gente Y mira atrás tenía a un Pidgeot Y bueno tenemos a Trevenant atrás Así que sí o sí ánfaros va a tener que rifarse Va a tener que lucirse Y nah que grande Este de aquí si no es osado no nos debilita Si no es el pájaro no alza pluma, no nos debilita Eso hermano, eso Ánfaros como el mejor lead Muy muy bueno de verdad Están muy fuertes estos equipos Solamente les voy a decir eso Y como siempre hermanos espero que apoyen Comenzamos otro pésimo lead Vamos, el oponente nos cambia a Dragonite Y esto es el problema de los oponentes Que sí, te sacan un volador y es un counter de Machamp Pero Machamp tiene la avalancha Así que sí o sí te va a obligar a doble escudar Escudamos nosotros esto obviamente No queremos que nos debilite Sin antes quitarle los dos escudos Que aquí vamos a lanzar el tajo ¿Por qué huencito? Porque vamos a obligar al oponente sí o sí a escudar Y queremos hacerle el mayor daño posible Intentando llegar a otro tajo Pero no nos dio el juego para hacerlo Aquí escudamos obviamente Va a ser un fuerza bruta seguramente ¿Vamos a ver escudas? Sí, fuerza bruta Como lo predijimos hermanos Y también vamos a predecir Que apenas salga ese Swamper Nos va a lanzar sí o sí el hidrocañón Por eso cambio de inmediato Para recibir ese hidrocañón Que hidrocañón si nos hubiese debilitado Y miren Vamos a ver qué póker tiene atrás Y tenía un doble pseudo dragón Con Gyarados Y con Dragonite Oscuro Está muy bueno Aquí nosotros obviamente Vamos a dejar pasar absolutamente todo No tenemos escuditos Pero en prioridad ¿Quién gana? ¿Anfaros o Swampert? Aquí van a saber la respuesta gente Gana el poderosísimo Anfaros Con un daño bestial Vamos a hacerle un Onda Certera Que Onda Certera es la solución A todos estos problemas hermanos Muy muy fuerte Comenzamos otro pésimo lead Con Swampert Cambiamos de inmediato a Machamp Seguramente nos va a sacar A su tipo volador Y si gente sacó a su tipo volador Vamos a lanzar el Tajo Cruzado Como siempre en el bait Es que el oponente no sabe Si vas a baitear o no O sea Tiene sí o sí que escudar Escudamos nosotros nada No escudamos absolutamente nada Garra Dragón Que aún no nos debilita Y llegamos al Tajo A ver Si el oponente cuenta bien Los básicos Sabe que esto Si Sabe que esto no podría ser una avalancha Es que ya en estos rangos Los niveles son muy muy altos Y saben contar perfectamente bien Los básicos Anillo Igneo Aquí vamos a basiquearlo Y vamos a ver si podemos cambiar a Trevenant Y si cambiamos a Trevenant Para recibir el Hidrocañón Señor Cambiazo Veamos Si es Señor Cambiazo o no Señor Cambiazo A menos que no tenga una respuesta clara Si tenía una respuesta clara Para nuestro Trevenant Vamos a lanzarle el Bomba Germen No sin antes hacerle prioridad al oponente Ya que este Bomba Germen Lo va a dejar muy tocado Pero fue prioridad Y un carámbano A este rango de vida Ya creo que nos va a debilitar A menos que no lo cargue Si que nos debilita Así que Un básico extra Dos básicos extra Y lanzamos El Girovil Es que la verdad Girovil llegó Llegó para cambiar a Ampharos Porque le puede hacer frente A casi todo lo que se mueva Aquí vamos a lanzarle Girovil Tras Girovil Para debilitar A ese Swamperto Veamos si es que Podemos debilitarlo En primer lugar Lo escuda Y aquí dije ¿Por qué no irnos directamente Por el Onda? ¿Por qué no? ¿Por qué no gente? ¿Por qué no irnos directamente Por el Onda Certera? Que va a ser Obviamente toda la vida Ojo que en el video Estamos conectando 100% Ondas Certeras gente Así que merece Un 100% De comentarios Y sus likes He visto un montón De comentarios también gente Muy muy graciosos Que ya luego Se los voy a Se los voy a estar comentando Aquí Comenzamos un Pésimo Lead Cambiamos Al Machamp Oscurito Y vamos a baitear Como siempre Con el Tajo Es que una Avalancha Le pega absolutamente A todo lo que sea neutro El oponente Lo deja pasar Y esto me Me desconcertó Demasiado hermanos Me desconcertó Demasiado Porque dije Wow ¿Por qué ¿Por qué dejaría pasar Un Tajo? Y aquí el oponente Nos cambia A Galvántula Y lo que vamos a hacer Es ahora sí Baitear por el Tajo El oponente tenía Que escudarlo Sí o sí Dos Y vamos a llegar Al otro Tajo Es que aquí ya llegaba Su plancha O Chispazo Y nos iba a debilitar hermanos Por eso era mejor Claro Claro que sí El oponente No contó bien Los básicos Y aquí solamente Es cuestión De sacar A nuestro Ánfaros ¿Verdad? Ánfaros O Trevenant Ánfaros Sí claro que sí Hermanos Es que de un giro Vilo Vamos a terminar Por debilitar Todos esos mensajes De nuestro amigo Pongan stop Gente Y en el grupo De Whatsapp Ahí Acósenlo Nada No mentira Gente Vamos Aquí va a ser plancha Selección por eso Seguro que va a ser Una plancha Plancha Y vamos a contar Tres básicos Uno El oponente Cambia Ojo Cambia Es que sabe Que tenemos Una barbaridad De energía Con ánfaros Y sabe Que ánfaros También tiene Onda certera Así que nosotros Vamos a aprovechar Esto Y esto Aquí va a ser Avalancha Sí o sí Va a ser Avalancha No nos va a debilitar Una avalancha Seguramente No No nos debilita Y nosotros Con un bola de sombra Y probablemente Presuntamente Podemos llegar A un Bomb No Es que Hiroville Hiroville lo va a debilitar ¿Verdad? Hiroville lo va a debilitar Oh Llegamos Al Bomba Germen Grande Trevenant Trevenant Grande Vamos a darle Bomba Germen Claro que sí Cambiamos de inmediato A ánfaros Para que no nos Basique Absolutamente Nada Nuestro poderosísimo Trevenant Y sí Un básico Dos básicos Y aquí Hiroville GG GG Solamente me queda Decirles Y bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y espero verlos En el siguiente Video Hermanos Y aquí Trevenant Va a tener Que basiquearlo Bye bye Chiquiros Bye bye Bebes